Linda Caicedo definitivamente no tiene techo. Su gol contra Alemania fue elegido como el mejor del Mundial Pemenino Australia y Nueva Zelanda 2023. La delantera cafetera del Real Madrid superó a Marta Cox, que anotó un golazo de tiro libre con su selección de Panamá, solamente por el 0.5% de los votos. Una jugadora colombiana superando a futbolistas de Brasil, Japón, España o Inglaterra. Qué orgullo contarles esta noticia. Es la quinta jugadora del mundo en lograr esta distinción fuera de futbolistas de Brasil y Estados Unidos, es decir, la primera colombiana en lograrlo en un Mundial Femenino de Mayores. Este premio en femenino se entrega desde la Copa del Mundo de 2007 que se realizó en China. Y Linda Caicedo se une a los colombianos, Yoreli Rincón y Juan Fernando Quintero, que marcaron sus mejores goles en un Mundial Sub-20. Y por supuesto a James Rodríguez, que lo logró en Brasil 2014. ¿Qué piensan ustedes de esta estrella de tan solo 18 años? Déjennos sus comentarios aquí en el primer canal digital de Colombia.